No nos recordará esta agresión que ocurrió en julio del año pasado. Es Fernando Medina, conocido como El Tiburón, que golpeó a un joven empleado de un restaurante en San Luis Potosí. Bueno, pocos días después, El Tiburón Medina fue detenido tras esta acción, pero quedó en libertad en diciembre del 2023. El 11 de marzo de este año, este hombre fue asesinado cuando salía de su gimnasio en la Colonia General y Martínez, al sur de la capital potosina. Bueno, pues anoche, la Secretaría de Seguridad de la entidad dio a conocer la captura de El Diablito, presunto asesino del Tiburón Medina. Elementos de la Guardia Civil del Estado capturaron a este sujeto, Leonardo N., de 24 años, porque viajaba en un carro con vidrios polarizados. Cuando le hicieron una revisión, según la versión que dan las autoridades, le hallaron droga, le hallaron armas y se percataron que era el autor material del asesinato de Fernando Medina. o, hasta ahora, el presunto autor material. Falta que se lo comprueben.